Música No hablen de sentarnos porque nos moció talamanta Ese es Tomás Rodríguez, amigo de Manuel Jiménez No, del presidente Del presidente Nosotros queremos ser llamado al sindicato Hablen del presidente Distinguidos sindicatos Nosotros a través de que no somos pecadores De la asociación de pecadores Somos pecadores Eso es un conjunto Es un conjunto por la cual No solamente los pecadores que andan en los botes viven Nosotros Toda esta personalidad que está ahí Son de las personas que limpian los botes Compramos los combustibles Compramos los nylon Los anzuelos Hacemos el transporte La cual tenemos muchos años Viviendo, sobreviviendo Para subsistirnos de eso La cual no han abandonado No han dejado Miren como estamos abandonados Pensando de hoy en día Donde vamos a conseguir el PANDES cada día La cual El síndico está mal asesorado Porque piensa Que esas casetas Es el producto De la cual el río Está contaminado No es así Señor síndico Usted sabe bien Que en las sindicaturas Tanto de ese lado Como de este lado Hay tres factores De la cual ustedes no han querido llegar Porque no quieren Acuérdense que hay un factor De adrenajes De esta parte Que están todos conectados Hacia el río Sama Cuando llueve Todas esas contaminaciones Vienen hacia el río Igual que de aquel lado Ustedes lo saben No es esa pecadería La cual nos ha quitado A nosotros El PANDES cada día ¿Desde qué vamos a vivir Síndico? Dígame Mira que había una persona Que gustaba por usted Y hoy en día Acuérdense Que esto es un cargo Legislativo Por el pueblo No es un cargo Que se lo ha entregado El gobierno Muchísimas gracias Señor síndico Esperamos de usted Que sus palabras sean concedidas Y que no se quede atrás Muchísimas gracias ¿Su nombre cuál es? José Benítez Que le habla Esta gente que están aquí Viven por mí Tengo 53 años Mi pesca todavía está activa Y yo lo mantengo a ellos Cada vez que yo vengo Con mi bote Yo no estoy ahí Yo trabajo con él Delimbo el bote Y si él no pesca Yo no importa Porque voy a comer Porque de él yo vivo Aquí vivimos sobre de él Porque fue contra Nos da los pecados Y con nosotros vendemos pecados Y nosotros El que está aquí Es que no tiene carne Es limpia los botes Porque tú es una asociación Miren los carnes Que le dieron dos o tres pesos A los que no son pecadores A los que tienen que dárselo Miren a nosotros Los pecadores No fue a los pecadores Miren ¿Me estás mirando? Sí Somos los pecadores A los otros los pecadores Nos dejaron, miren En cuero Miren para allá Y nos dejaron pues En cuero allá ¿Qué? A ver miren Va Listo Me dieron un cuero Aquí están pantalones Camisas Y todo Y no le dieron lo que es A los pecadores Que somos nosotros A Tomás Rodríguez A él A él A él A nosotros Y tú me dices que Ayer tú fuiste a pescar Sí señor Viste a pescar Y trajiste los pecados Aquí O a otros sitios Lo tuve que llevar Allá arriba Allá arriba ¿Dónde es? ¿Para que está en una avenida? Sí, allá arriba Al otro lado Y los compradores Supieron dónde era Que estaban ustedes Podrían comprar Aquí bajaron Preguntando Han bajado Como más de 15 O 20 carros Preguntando Que qué ha pasado Con la pecadería Sí Yo le he explicado Lo que ha pasado Porque Andan buscando Esta pecadería Como el lugar Estuvo alquilado Y no la tenemos aquí Andan buscando pecados Ok Y Y le ha dicho Manuel Jiménez Si le va a permitir Que sigan estacionando Los botes aquí O se lo va a quitar No sabemos No le puedo decir No le puedo decir Nada de eso Porque hasta ahora Hasta ahora A mí Él no lo sabemos No sabemos todavía Pero todavía no sabemos Andrés no va a llevar Los botes Porque por eso Es que queremos hablar Con la jurídica A ver en qué sitio Estamos parados Porque estamos parados Porque supuestamente Es más parados Que estamos Pero ustedes dijeron Ahorita Que los Que los botes Se los robaron Sí Los motores Sí Los motores No lo robaron No lo robaron Sí Y veían que ser Los polizones Los polizones Los viajeros Los viajeros Sí, no lo robaron Y un bote cuesta Usted sabe cuánto Está costando ahora mismo Doscientos sesenta y seis mil pesos Sin el motor Un motor Un motor cuesta Doscientos sesenta y seis mil pesos Llamas en duro Y un bote cuesta Ciento setenta y cinco mil pesos De lo que nosotros usamos Diecinueve punto cinco Y equipo de pesca ¿Qué tenemos? Valoreado En cuarenta mil y pico de pesos Nylon GPS Que mandamos a buscar allá afuera Y anzuelos Y de todo Tenemos Y cada balsa Que nosotros preparamos Venga a ver Venga a ver Venga a ver Venga a ver Mostrar Está hablando de Un nivel de la que está ahí Que están ahí Que están ahí Que el motor Enseñase Cada balsa de esas Mira el equipo ahí donde está Mira ese equipo que nosotros usamos Y cada balsa de estas De estas Que preparamos Nos sale a nosotros De diez mil y pico de pesos Que nos mandamos A la América A Corripio A comprar soga Para tirar al caballo Eso Nos lo llevamos Se lo llevamos A treinta y cinco millas Para la mala Papá Pero hablamos de sacrificio ¿Qué tal lo haces? Pero va a ser sacrificio Para comprar un motor Con esta pechadería Va a ser sacrificio Explíqueme ¿Qué usted hace a cinco millas? Tiramos al fondo del mar A treinta y cinco millas Lo llevamos Y eso Y lo tiramos con soga Y después le ponemos un cable Compramos Diez mil pesos Para nosotros tirar eso Y miren aquí Con el pega Que nosotros usamos Para pescar Motores cuarenta En duro Yamaha en duro Y ya esos motores Están así Todos abaratados Que no tenemos recursos Yo mismo no tenemos recursos Que soy joven Para pecar Para tener un motor así ya Porque está viejo El motor No tengo recursos Para comprar un motor Señor presidente Esto es Marrodill Que le habla Ayúdeme en botes y motores Señor Dame un equipo Para asociación de pecadores Cinco o seis equipos Que el presidente Tiene una foto mía Con el abrazado Que me dijo Que me iba a ayudar A conseguir equipo Señor presidente Yo quiero tener poder Ayúdeme A tener un bote nuevo Y un motor nuevo Por favor Ya que sea cinco botes Con cinco motores Para ayudar a la comida Sustento A estos pecadores